Yo acabo de hacer una consulta a la Contraloría General de la República, así lo anuncio. Estoy haciendo una consulta oficial al Tribunal Supremo de Justicia, porque estando la Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como Jefe de la Hacienda Pública Nacional, no puedo depositar recursos en una Asamblea Nacional inexistente. He pedido la nómina de trabajadores de la Asamblea Nacional. He pedido... He pedido una consulta al Tribunal Supremo por la sentencia, porque yo no puedo utilizar los recursos públicos en instituciones que desacatan y llaman al desacato de las leyes. No, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y voy a esperar la sentencia del Tribunal, lo que me responde, y la Contraloría General. Pero he adelantado y he pedido la nómina de trabajadores, que no tienen la culpa, y de obreros. Por si fuera el caso, hacer el depósito directo de la nómina de los trabajadores, trabajadoras, obreros y obreras de la Asamblea Nacional, que tienen derecho a su sueldo, a sus vacaciones y a todo su disfrute. Pero si fuera el caso, olvídese, señor Ramos Alú, que no me va a temblar el pulso para cumplir cualquier sentencia o dictamen del Tribunal Supremo y de la Contraloría, y ni un centavo va a ir para allá. Así de sencillo. Yo peleo en el campo de la Constitución y las leyes, para hacerlas cumplir. En el campo de la paz. Bastanto he trazado mi mano para el diálogo. Y todos los días andamos en diálogo con trabajadores, con cultores, con obreros, con mujeres, con jóvenes, con empresarios, todos los días. Hoy martes, todos los martes se reúne el Consejo Nacional de la Economía. Y ahí asisten el 90% de los empresarios de este país. Diálogo permanente. Ahora, este grupo se embalentonó, se emborracharon de poder. Se emborracharon, se volvieron locos. Lo lamento. Lo lamento. Porque así como obtuve la hidalguía que me enseñó mi comandante Chávez para salir el 6 de diciembre un minuto después de que dieron los resultados electorales y decir, reconozco la derrota reconozco la victoria de la oposición y reconozco las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y tuve la hidalguía para ir el 17 de enero a la Asamblea y decirle, señor Presidente Ramos Alup así tengo los cojones para enfrentarlos a ustedes en las calles con el pueblo. Para que lo sepa esta oligarquía y sus amos imperiales para que lo sepa ¿Cómo va la cosa? ¿Qué falta? Bueno, todo esto me perdonan ¡Es el presidente del Estado! 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 ¡Miren! ¡Gracias! Gracias.